Música Vamos a bailar sabroso Sonido a un gran Música Vamos a bailar sabroso Sonido a un gran Música 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 Y que señores, señores, de esta noche los hermanos dorando a ti Música 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 Vamos a bailar sabroso de hoy Te aprecio a los hermanos dorando a ti Música 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 Para mi patrina, para Rosy, a ella baila Cumbia también, saluditos, para que vean que no hay nada más, baila para los de Guadalajara, sube, 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 sube. Vamos Isabel, amores, amores, se llama Isabel, la presencia de Alvin Bey. Vamos a manos a dos por Enrique, vamos a mira cadena, esa noche. Esa es la cumbia con banda, Anabel, Anabel, Alba Amosillo, Mofló, todos sonores, señorio, Inrique. Vamos a ir a la cumbia. Vamos a ir a la cumbia. Vamos a ir a la cumbia. la comisión de Cumbia hasta ahí las buenas damos y conmigo y continuamos hoy con los pasos